La presencia del Intendente Municipal, Juan Ignacio Ustarros, que lo estábamos esperando para charlar con él. Parate que me voy a parar y nos quedamos parados para que la cámara nos pueda tomar un segundito nada más. Es un cachetín nada más. Como quiera. Vale. Nos vamos un poquito más al fondo para así no podemos molestar a la gente. A ver, un poquitito, permiso. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, acá estamos. Estábamos esperando, Juani, porque esta es la noche de premiación. Mira, la gente lo saluda, lo aplaude. La noche de premiación se puede hacer ya una evaluación de las tres noches en las que desfilaron todas las atracciones. Bueno, la verdad estamos muy contentos con todo lo transcurrido hasta hoy. Vino muchísima gente, la gente la pasó muy bien. Hoy recién estuve caminando un poco con mi familia y veíamos como en todos los lugares reina la alegría. Después vimos, digamos, el esfuerzo de todas las comparsas, las murgas, las distintas expresiones artísticas que componen estos cursos. Y bueno, la verdad que también vimos mucha gente de afuera que hay y eso es bueno para la ciudad. Hablaba recién en la cantina con la gente del Club Defensores. Y bueno, todos los clubes, los bomberos, que son los que también trabajan y producto del trabajo generan un recurso para las instituciones. Acá vemos a los bomberos cómo están haciendo el delivery de patas y de chorizos. Bueno, hay todo, además del espectáculo cultural que es lo importante, también hay todo un movimiento económico donde las instituciones de nuestra ciudad y los comercios se benefician mucho. Entonces, esto sumado a los cambios que generamos, por ejemplo, haber sacado el palco, haber sacado el palco, como lo decía la misma gente, da una mayor amplitud visual y la gente puede disfrutar más. El que pueda pagar para ingresar como el que no. Y a su vez, en la plaza hicimos una propuesta de una kermés. Una kermés donde el niño con la familia dan el pomo de puma y con eso solamente participan. Entonces, también se genera una conciencia ambiental de cuidado del espacio público y además se disfruta y se juega en una kermés, generando, como decía, la apropiación por parte de la familia y del pueblo de la plaza. Bien, esta es la gran fiesta, el gran evento popular por excelencia de la ciudad de Mercedes. Y le pregunto, en lo personal, estando frente a la gestión municipal, ¿cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia muy grata, donde en primer término debo destacar y valoro mucho el trabajo realizado por la dirección de cultura, por la modalidad que nosotros planteamos, haciendo un proceso participativo en serio, donde se convoca a todos los artistas, a todas las expresiones que forman parte y hacen al corso, y se generan muchas reuniones para poder llegar a consensos y de esa manera mejorar el corso. Así que la experiencia nuestra es muy buena, quiero poner de relieve el trabajo extraordinario que han hecho todos, la dirección de cultura, la Secretaría de Servicios Públicos, porque también se trabajó y se trabaja mucho para los corzos, la dirección de deporte, de salud, la seguridad, siempre lamentablemente hay algún inconveniente, pero no pasó a mayores que lo bueno. Bueno, así que el balance hasta ahora es muy positivo y esperemos que año tras año poder ir mejorando, para lo cual le digo a la gente que se acerque, que su opinión vale, que lo que queremos hacer es realmente iniciar un proceso transformador, un proceso donde el vecino tenga voz y voto en el que hacer de estos eventos populares, como así en la vida diaria del municipio. ¿Algún detalle que hayas encontrado como para mejorar para el próximo año? Siempre hay detalles, el tema de la seguridad, por ejemplo, que han habido algunos inconvenientes menores, pero inconvenientes al fin, y eso siempre te da un margen para mejorar. Después, bueno, había muchos chicos corriendo en medio de las murgas, eso dificulta y molesta un poco a la gente, pero bueno, aquí hay que trabajar entre todos. Y estoy muy contento con el resultado de lo que se logró del trabajo de muchísima gente. ¿Existe la posibilidad que el próximo año haya gradas de los dos lados? Lo analizaremos y lo veremos. El inconveniente de la grada de los dos lados es que vos imposibilitás la visión a un lugar que hoy quisimos integrar y creo que acertadamente que es la plaza. Vos mirás la plaza hoy, no hay grandes corridas, hay juego, hay familia, hay tranquilidad, y eso también es bueno. Muy bien, Juan, y se viene la fiesta del Durando ahora con todo. Bueno, en febrero, un febrero muy movido, pero aceptando todos los desafíos, confiando mucho en los equipos, y en los hombres y mujeres que dejan mucho para que las cosas salgan bien. ¡Gracias!